hola qué tal espero que se encuentren todos muy bien en estos tiempos complicados y complejos que nos ha tocado vivir como sociedad que yo estoy seguro que nos vamos a tener que recuperar en todos los sentidos en todos los aspectos para adaptarnos y progresar hacia un mejor país a un mejor mundo y bueno el día de hoy quiero hablarles sobre el marco jurídico que existe en nuestro país en el ámbito de justicia laboral y los derechos humanos laborales a partir de la reforma legal que se dio el año pasado pero que fue acompañada de forma previa con una reforma muy importante a nuestro marco constitucional artículo 123 y luego fue acompañada de la aprobación y ratificación del senado de la república del convenio 98 voy a desarrollar un poquito cuáles son los antecedentes el contenido de estos instrumentos normativos y cuáles son los alcances a ver desde los años 70 no existía una reforma tan sustancial tan importante en el ámbito laboral en nuestro esquema de trabajo en nuestro esquema o nuestro modelo jurídico laboral se veía anquilosado y eso conlleva pues que muchos los derechos laborales de las personas trabajadoras se hubiesen visto afectados o mermados durante mucho tiempo y eso pues redunda directamente en el desarrollo económico del país en la competitividad de económica de las empresas de las microempresas y sobre todo pues en la economía y el patrimonio de las personas trabajadoras en el año 2017 se hizo una reforma constitucional en la cual se planteó tres aspectos importantes por una parte cambiar la forma de administrar justicia laboral en su país reconocer expresamente en el marco constitucional la libre sindicación es decir el derecho de las personas a formar un sindicato yo te explicaré cuál es el contenido de esto la libre negociación colectiva que es la capacidad que tienen todas las personas trabajadoras de negociar y aprobar los términos en los cuales se va a reconocer su trabajo sus derechos en un contrato colectivo con el patrón con la persona empleada y un tercer aspecto muy muy importante en la creación de un centro federal de conciliación y registro laboral este centro que está en plena génesis en plena formación aunque ya está previsto en ley pues de alguna manera lo que busca es tiene dos labores conciliar cuando existan conflictos o controversias entre los empleadores y las personas trabajadoras pero realmente una labor de conciliación seria con los elementos necesarios idóneos para negociar conciliar y resolver y solventar esa problemática y la otra registrar todos los contratos colectivos que existen en nuestro país bueno esa esa reforma se estableció en la constitución en el año 2017 debo decir que de alguna manera si fue influenciada en buena medida por la celebración que todavía no se hacía en ese momento del tratado libre de comercio con con estados unidos y canadá el conocido temec para hacer un cambio en la estructura laboral de nuestro país ser que ella pues primero hace una reforma constitucional y llegó a llegaría la reglamentación en la ley federal de trabajo del año 2019 hace un año precisamente el primero de mayo fue conmulada esta reforma es que de alguna manera dan vida o materializa lo que ya está previsto a nivel constitucional desde desde el año 2017 explicaré de alguna manera que implica eso y en el y en noviembre del año 2018 acaba de empezar la legislatura actual del congreso de la unión el senado ratificó el convenio 98 de la OIT el cual establece los alcances y los contenidos de la libre sindicación y negociación colectiva las personas trabajadoras en cualquier parte del mundo méxico al ratificar este convenio pues de alguna manera asume los compromisos de las obligaciones como estado como todos sabemos cuando se ratifica un tratado internacional eso es lo que lo que pasa y bueno pues en méxico ya tenemos de alguna manera entonces tres fuentes de las cuales emanan esos esos derechos esos nuevos derechos laborales la constitución del convenio 98 y la reforma a la ley federal de trabajo a ver qué implica en el ámbito de justicia laboral me voy a ir yo creo que es el la reforma judicial más importante en esta materia que ha existido desde 1917 les voy a decir por qué porque anteriormente la forma de administrar justicia en materia laboral que estaba todo concentrado en las juntas de conciliación y arbitraria las cuales existieron hay una junta a nivel federal y juntas estatales es un órgano híbrido podemos decir porque tiene dos funciones y desde ahí ya tiene una naturaleza compleja tiene la función de conciliar tiene porque todavía siguen vigentes estamos en un periodo transición entre entre el centro federal y los nuevos juzgados con los tribunales que te voy a platicar de ello pero las juntas siguen todavía vigentes hasta que entre en vigor la totalidad del contenido de la reforma laboral del año pasado bueno a ver las juntas conciliaban y administra en justicia entonces se vea esa naturaleza dual de alguna manera en la práctica pues tiene sus desventajas porque pues aparte al tener una composición tripartita que era un modelo muy seguido durante el siglo 20 en el cual tenía representación en el estado los patrones y las personas trabajadoras pues bueno dificultaba la conciliación y también la administración de justicia que durante muchos años fue deficiente las personas trabajadoras y las personas empleadoras durante años se quejaron de que había corrupción malos manejos mala administración de justicia no la conciliación era mínima entonces ese modelo y esa composición se demostró con el paso del tiempo durante décadas que no administra la justicia entonces imagínense un modelo donde se administra justicia diseñado para administrar justicia y no hay justicia pues bueno pues es deficiente entonces ahora se pasó a la ocasión de tribunales en materia laboral que pertenecen al poder judicial de la federación esto en el ámbito federal y en el ámbito local habrá tribunales que van a depender de los poderes judiciales de los estados es decir se le extrae a las juntas de conciliación la administración de justicia habrá un juez competente capacitado pues pues o jueza que va a ser designado conforme a sus méritos conforme los las disposiciones del poder judicial de la federación y de los poderes judiciales para que administra justicia la conciliación se pasa a este centro federal de conciliación y registro laboral que va a operar que ya está operando pero que en rastro en su totalidad de funciones dentro de cuatro años habrá también centros de conciliación los estados pero de alguna manera quien va a concentrar los registros de los contratos laborales quien va a vivir los conflictos de los empleadores y las personas trabajadoras va a ser este centro va a estar abocado solamente para ella y si es una condición sine qua non pasar por la conciliación antes de llegar a los tribunales locales digo los tribunales laborales porque no solamente por una cuestión de no saturarlos no concentrar muchos conflictos en esos tribunales sino que efectivamente la conciliación laboral es una etapa perjudicial que se tiene que seguir para inhibir cualquier conflicto entre la clase trabajadora y los empresarios bueno eso por un lado por la justicia laboral la libre sindicación que implica en la negociación colectiva que las personas trabajadoras tienen el derecho de formar parte o no de un sindicato así de sencillo y formar uno o más sindicatos dentro del mismo centro laboral que significa eso pues quitarle la concentración en dominio que tenían muchos sindicatos que en su coalición con las personas con las personas empleadoras muchas monopolizaban esa acción ese derecho y además pues no negociaban con los trabajadores las modificaciones o las cláusulas del contrato laboral sino directamente con los empresarios con los patrones y los trabajadores se enteraban cuáles eran las condiciones de su salario si tenían compensaciones de algún tipo otro tipo de prestación en fin entonces ahora las personas trabajadoras tienen derecho de contener una copia de su contrato los términos se modifican o no se va a aprobar también por la mayoría de los trabajadores se somete a votación y también se somete a votación la elección de los dirigentes pero bajo el principio de voto universal libre y secreto lo cual eso no existía eso es un cambio tremendo y que a muchas corporaciones sindicales corruptas antidemocráticas pues eso les cuesta muchísimo porque democratizar un sindicato significa que realmente las personas trabajadoras van a votar por sus dirigentes que ellos consideran que realmente lo representan entonces antes se votaban a mano alzada lo cual imagínense que conllevaba eso pues un control porque si yo votaba en contra del dirigente que se quería reelegir o de la persona que es favorecida por el patrón bueno pues se da en cuenta y había represalias si no yo si yo no votaba o bien a través de representantes o delegados se daban los votos imagínense un representante un delegado traía la representación de 100 votos de 1000 votos de 5000 votos conforme las delegaciones a que representaba es decir la democratización de la vía sindical me parece que junto con la creación de los tribunales laborales me parece que es un cambio que va a detonar una mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y es un cambio constitucional tremendo yo diría que está a la par de la reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos y la reforma en materia penal en año 2009 entonces de ese alcance de esa envergadura es esta reforma bueno y el convenio 98 de alguna manera viene a confirmar estas disposiciones que están a nivel constitucional de la ley federal trabajo de la libre sindicación es decir no puede haber el monopolio en una corporación sindical puede haber sindicatos independientes cumpliendo con los mínimos que establece la ley si yo quiero no ejerzo mi derecho a formar un sindicato o formar parte de alguno y puedo estar sin pertenecer a alguna corporación pero eso no implica que mis derechos o las prestaciones laborales a las cuales yo tengo derecho o tengo que acceder no sean reconocidas es decir al ser un derecho se ejerce o no se ejerce pero la persona empleadora está obligada de alguna manera a respetarme esos derechos que ya están en la constitución a las que no sean reconocidas